Familia Vandamax, te saluda Juan Carlos Chiñas, el zorro fresa y en Vandamax les platico que estamos buscando un nuevo integrante ¿Qué tienes que hacer para poder pertenecer a la familia Vandamax? Solamente ingresar a Vandamax.tv, registrarte y después mandar un correo electrónico a Vandamaxoficial.com con un video en el que nos muestres un minuto de tu talento porque tú puedes pertenecer a la familia Vandamax Esperamos tu video, saludos